La realidad de este taller es revisar, como lo dice en el anuncio del taller, revisar preguntas tipos para el examen de fundamentos de Scrum. Bueno, ya saben de mí. Bueno, acá tienen todo el proceso de lo que repasamos la clase anterior. No desde que viene el Product Backlog, que es un artefacto, luego viene el Spring Planning, luego las reuniones de Daily Scrum, que son diarias, que son 15 minutos diarios, de preferencia en la mañana. Luego viene el Spring Review, que es revisar el incremento o el pase de producción que vamos a realizar del producto. La retrospectiva, donde realizamos un análisis de lo que hicimos bien y qué cosas deberíamos corregir para el siguiente Spring. ¿No? Y qué actividades quedaron pendientes y por qué motivos. Y eso vuelve a retroalimentar el Spring Planning, ¿no? Bueno, se trata ahora de repasar preguntas. Justo de repasar, vamos a dar un recuento de todo lo que es el proceso de Scrum y otras preguntas tipo para el examen de fundamentos. Vamos con la primera pregunta. Y la idea es que me puedan responder con los micrófonos abiertos, ¿sí? Sí, pueden estar con micrófonos abiertos. Gracias. 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 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la retrospectiva son verdaderas? Seleccione tres opciones. La primera opción es, ¿la seguridad es importante para esta reunión? ¿Ustedes qué creen? Beatriz, no veo tu pantalla con las preguntas. Veo Zoom. No. Creo que está la ventana de Zoom. Pero no está la de las preguntas. A ver. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Voy a avanzar. ¿Qué pasó acá? Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya. Ya. A ver. La primera pregunta era, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la retrospectiva son verdaderas? Seleccione tres opciones. La primera opción es, ¿la seguridad es importante para esta reunión? La segunda opción es, esta reunión, tenemos que elegir tres. Esta reunión tiene duración de 15 minutos. Esta reunión del equipo, este, se discute el proceso y se decide de qué manera lo harán. El equipo debe proponer una acción concreta y específica en la que todos puedan participar. A ver, ¿cuáles se elegirían ustedes? A, C y D. Pero la A no estoy tan segura. La B corresponde a Scrum, al Scrum Meeting. Así que A, C y D. ¿Por qué creen que se necesita seguridad? Porque, bueno, como es justamente una retrospectiva, yo necesito haber hecho un previo análisis de qué cosas voy a mejorar y qué cosas hice bien, ¿no? Para ir ya en un plano más seguro, qué temas voy a llevar a discutir dentro de la retrospectiva, ¿no? No voy a ir con dudas, creo que no hicimos bien, ¿no? No quedaría muy bien tener una reunión y ir y decir, creo que deberíamos mejorar o que creo que no hicimos bien, ¿no? Sino ir con la seguridad que es debida a la reunión y decir, bueno, esto hicimos mal, ¿por qué motivos llevar con un sustento, no? Por eso. Entonces, las respuestas acá serían la A, la C y la D. ¿De acuerdo? Y acá justo les he puesto, esto, esta pepete se la voy a entregar, entonces también le he hecho un resumen, un recuento, ¿no? De dónde, en qué parte de la guía encuentran la respuesta. Para que lo revisen después. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Para realizar adopción, Scrum percibe solo un evento formal en la reunión diaria? No, falso. ¿Por qué creen que es falso? Porque hay más de un evento. Ahí tenemos el de la planificación. Claro. Justo en adopción tenemos todos los eventos, ¿no? Que es planificación del sprint, el Scrum diario, ¿no? El del Scrum, la revisión del sprint, que es el sprint review, y la retrospectiva del sprint. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Los usuarios de Scrum deben inspeccionar con frecuencia los artefactos y avanzar hacia la meta, hacia una meta del sprint, para detectar variaciones indeseadas? ¿Qué creen? ¿Debemos inspeccionar como usuarios de Scrum la frecuencia de los artefactos y avanzar hacia la meta del sprint? Yo diría que sí, ¿no? Porque acá justamente en la guía dicen, ¿no? Que el justo deberíamos inspeccionar, ¿no? Los usuarios deberían inspeccionar los artefactos, ver la manera de cómo lo estamos llevando correctamente, ¿no? Y que no tenga variaciones, ¿no? Disculpa, Bea, ¿y cómo sería esa inspección? ¿Alguna herramienta o es basado? Sí, hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer esa inspección, pero fundamentalmente que nos va a ayudar a hacer eso, por eso es el maestro de Scrum, ¿no? No, el Scrum Master tiene muy bien fijados los conocimientos, entonces con él nos guiamos para poder hacer una inspección de cómo estamos llevando todo esto, ¿no? Los artefactos, ¿sí? ¿Y es el único responsable que puede hacer la inspección, el Scrum Master? No, el Scrum Master lo hace en compañía del equipo, ¿ah? Por eso acá dice los usuarios de Scrum. Todos, este, se supone que en las reuniones de daily también, este, revisamos, ¿no? En la retrospectiva revisamos también si justamente hemos hecho bien los artefactos en que hemos fallado, ¿no? En las cuestiones ya de Scrum por sí, de por sí, ¿no? Del proceso de Scrum. Listo, gracias, Bea. A ver, cuatro. ¿El Scrum Master lidera y guía la organización en la adopción de Scrum? ¿Verdadero, no es cierto? Sí, sí. Verdadero. Bueno, acá está. Justo en la guía dice, ¿no? Lidera la organización en la adopción de Scrum. Claro, porque él es el maestro del Scrum, conoce. Es el que conoce del tema, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones resumen las características de un Product Backlog? A, ¿una lista estática, completa y detallada de todo lo que será construido en el próximo año? ¿Se realiza regularmente como prioridades y comprenden los cambios? ¿Es propiedad del Scrum Master quien se encarga de su mantenimiento? ¿Cuál creen que es? La B. La B. La B. Claro, porque se actualiza regularmente, ¿no? No es propiedad del Scrum Master, sino del Product Owner. Y tiene que ser un artefacto vivo. No, nunca está completo. Nunca está estático. Perfecto. Bueno, acá también les he puesto lo que es el Product Backlog para que lo repasen. Ya. La sexta pregunta, ¿cuándo debería ocurrir la estimación en Scrum? A ver, seleccione la mejor respuesta. En la planificación del Spring, en el refinamiento del Backlog, en el Scrum diario, en la reunión de planificación del proyecto. A ver, ¿cuál creen? La planificación del Spring. Sí, la A. La planificación del Spring viene a ser el corazón del Scrum, ¿no es cierto? Sí. Pero Scrum, ¿desde dónde viene? ¿Cuál es el primer artefacto que tocamos en el Backlog? Ahí es donde empezamos. Ok. Ah, refinamiento del Backlog. Exacto. En el Backlog o en el refinamiento del Backlog. Ahí es donde empieza todo el tema. Porque ahí empiezan a nacer las historias de usuario, todo lo que vamos, ¿no? Y fijándonos en el gráfico de procesos de Scrum, comenzamos con el artefacto del Backlog, el refinamiento. Ya. Ajá. Vea, disculpa, ¿cuál es la relación entre el Spring y las historias? A ver, porque yo saco una historia de usuario y esa historia en el Spring la voy a desmenuzar en actividades, en tareas propiamente dichas, para desarrollar esas historias de usuario. Esa es la relación. Ya en el Spring Backlog ya van las tareas que voy a desarrollar como equipo. Y también las voy a ir reflejando cómo voy a ir avanzando en el tablero, ¿no? De cama. Sí, gracias. En el pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes es importante en todos los proyectos Scrum? La autoorganización. La autoorganización. Ah, de esa manera. Perfecto. La idea del Scrum Master es guiar al equipo de desarrollo a que sea autoorganizado y multifuncional, ¿no? La idea es que ellos mismos, ¿no? Ya conozcan, ¿no? Los temas y ellos mismos se vayan autogestionando. Perfecto. Pregunta 8. ¿Cuál reunión de Scrum se enfoca en obtener retroalimentación del producto por los usuarios y otros interesados? Elija la mejor respuesta. ¿Refinamiento? Refinamiento, sprint demo, revisión de sprint, retrospectiva del sprint. Retrospectiva. Retrospectiva del sprint. No, revisión del sprint. Refinamiento, retrospectiva del sprint. Porque dice retroalimentación del producto. No dice de los, ¿me entienden? Retrospectiva del sprint es del trabajo que yo hago como equipo. Pero si estamos hablando de retroalimentación del producto, ahí del producto ya hablamos ya de entregable, ¿no es cierto? Entonces sería una revisión. Ahí está, revisión del sprint y ahí les pongo la, para que lo vean. Donde dice inspeccionar el incremento, ¿no? A ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la definición DOM? Que es entregado, no terminado. La definición DOM es lo mismo que los criterios de aceptación de los elementos sobre la definición de DOM deben estar bajo control del equipo. Y esta definición de, no, debe estar bajo control del equipo. El dueño del producto dicta al equipo lo que debe tener como definición de DOM o terminado. La definición del DOM se aplica a todas las tareas que realiza el equipo. ¿Cuál creen ustedes? La A, ¿no? ¿Por qué? Claro. Claro, y acá está la respuesta, ¿no? A medida que los equipos de SCRAM maduran, ¿no? Se espera que la definición de terminado DOM se amplíe, ¿no? Los criterios que sean de mayor este, que los conozcan más los criterios de aceptación el equipo de SCRAM, ¿no? Eso. Y el equipo es el que decide, ¿no? Si ya está terminado. A ver, la número 10. Es, ¿cuáles son los siguientes eventos, este es fácil, ¿cuáles son los siguientes eventos en SCRAM? Planificación, retrospectiva, reunión diaria y revisión. Planificación. Retrospectiva, sí. Reunión diaria. Menos la A. Menos la A, exacto. Porque planificación, no. Sí, en vez de planificación, que tenemos un Spring Planning, tenemos el Backlog, que nos ayuda, son eventos y artefactos que nos ayudan, pero planificación como tal no existe, ¿no? Como evento. Sería retrospectiva, reunión diaria, perdón. Ojo, ojo que el refinamiento es un artefacto. También ahí puede que falle, ¿no? Como eventos tenemos, a ver, retrospectiva tenemos, ¿no? La reunión diaria, el Spring Planning, la revisión del Spring. Ya, el refinamiento, ya, el refinamiento, ¿no? Entonces tenemos, el eventos tenemos el Spring, el Spring Planning, el Daily Scrap, el Spring Review y el Spring Retrospecting. Estos son los eventos, ya, no hay planning y tampoco hay, este, el tema de, eh, que les puse acá, refinamiento. Refinamiento vendría a ser un artefacto, ¿ok? Ya, Scrap, este es fácil. Scrap es ligero, yo diría que las tres, ¿no? Ligero, simple de entender y difícil de dominar porque acá lo vamos a dominar en la práctica. ¿No? Acá está él, según la guía de Scrap. Scrap, pregunta número 12. Scrap se basa en la teoría de restricciones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso, ¿por qué falso? Teoría del proceso empírico. Claro. ¿Restricciones a cuál va? Claro, porque es un proceso empírico, ¿no? Empirismo. No, no está, no es que se limita, ¿no? Ahí está la respuesta. A ver, la 13. A ver, este es para completar esta frase. Constituye el Spring Backlog y se estima a menudo en horas. Las historias. Spring Backlog, ¿ah? ¿Historias, casos de usuario, características o las tareas? Las tareas. Las tareas, ¿no? Exacto. Acá está. Claro, la idea del Spring Backlog es que después que vengan ahí la historia de usuario que viene del Product Backlog, y ahí yo pongo las tareas que voy a desarrollar, todo el trabajo que voy a desarrollar con el equipo, ¿no? Perfecto. A ver, 14. La reunión de planificación del Spring tiene como máximo de duración ocho horas para un mes, para un Spring de un mes. La reunión de planificación del Spring tiene un máximo de duración de ocho horas. ¿Qué tal? Un mes, ¿qué dice? Verdadero, falso. A ver, verdadero, ¿no? Acá dice, la planificación del Spring, ¿no? Tiene como máximo duración de ocho horas para un Spring de un mes. Ya, es proporcional. Ya, es proporcional. A ver, la pregunta 15. Es un gráfico. Un gráfico es una representación gráfica del trabajo que queda por hacer en el proyecto frente al tiempo. Es un gráfico. Es un gráfico que representa el trabajo que queda por hacer en un proyecto frente al tiempo. ¿Cuál creen que es? Un gráfico que queda por hacer en un proyecto frente al tiempo. Un gráfico que queda por hacer en un proyecto frente al tiempo. Claro, este gráfico es muy utilizado, ¿no? Para poder ver qué trabajo vamos a ir, cómo lo vamos a ir desarrollando en el proceso de Scrum. Es una práctica, ¿no? Donde el eje X es el tiempo en días de duración del Spring y el eje Y es la cantidad de trabajo, ¿no? Comprometidos con el cliente durante el Spring. Y acá tienen el ejemplo. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un Spring es verdadero? Un Spring es un periodo de tiempo de una a cuatro semanas. Un Spring continúa hasta que el equipo haya entregado todo el trabajo que se ha comprometido. Después de un Spring, un equipo debe tomar un descanso para ponerse al día con su trabajo administrativo. ¿Cuál creemos? La A. La A sería la A. La A. Exacto. La A. Acá, pues, dice, no, pero la vida que tiene por lo menos un tiempo de un mes, ¿no? De una a cuatro semanas. Ese sería el estimado, ¿no? El rango. Perfecto. La 17. ¿Durante la revisión del Spring, el proyecto se evaluará en contra de la meta del Spring? ¿Otra respuesta? Planificación. Planificación. Sí. Acá tiene una respuesta. Durante la planificación del Spring, el equipo Scrant también define el objetivo del Spring, ¿no? Porque dicen, la respuesta se evalúa contra. Entonces, evalúo, ¿no? La revisión contra la planificación que yo he hecho. Perfecto. A ver, la 18. La planificación del Spring es una reunión de un día dividido en dos sesiones de cuatro horas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque debería ser una duración de ocho horas, ¿no? Y no hay que dividirlo. Si no hay en ese mismo, o es ocho y ya, terminamos. Perfecto. La 19. ¿Qué temas deben ser discutidos en la revisión del Spring o el Spring Review? El proceso, el código de prácticas, la revisión de un Spring, todo lo anterior. El resultado de un Spring. Todo lo anterior. El resultado de un Spring. ¿Qué concepto no se define en el marco de trabajo Scrum? Clase. Claro. Sí. Project Manager. Uy. No, este no. Este de acá, este señor, este Project Manager es PMI, ¿no? El otro sí. Ok. A ver, 21. El equipo de Scrum está formado por un producto, dice. Y el equipo de desarrollo y el Scrum Master. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Me falta el P.O. Falso. Falso, porque dice, por un producto. Imagínate, es por el producto. Por un producto. Sí, así es. Te ponen preguntitas como para que... ¿En esas preguntas? Sí. Sí. Para que caigas, ¿eh? Que si no lo lees bien, viste es Product Owner, ¿no? Product. ¿Ya? Más. Perfecto. Acá está, ¿no? Product Owner, Scrum Master y el equipo. Al finalizar la planificación, el equipo de desarrollo no debería ser capaz de planificar, perdón, no debería ser capaz de explicar al dueño del producto y al Scrum Master cómo pretende trabajar como un equipo autoorganizado para lograr el objetivo del sprint y crear el incremento esperado. Falso. Falso, ¿no? Debería ser capaz. Debería ser capaz. Hay veces también uno lee muy rápido con los nervios. Ah, no pille el no. Perfecto. Acá está la explicación que está en la guía. A ver, vamos por esta. Él es el responsable del proceso de Scrum, de facilitar y proteger el equipo del ruido exterior. ¿Quién crees? ¿Quién crees? Scrum Master. Scrum Master. Scrum Master. Exacto. Ese es el que protege al equipo del Product Owner. También Product Owner quiere presionar y no dice, un momentito, señor. El que decide acá cuánto se va a demorar y usted también ha llegado al consenso, ¿no? Y el que tiene que hacer eso es el Scrum Master. A ver, ¿cuáles opciones son definidas como eventos principales del marco de trabajo de Scrum? Ya lo hemos visto anteriormente, sino que la pregunta está un poquito, ¿no? Sí, el Spring Planning, el Spring Detox Pectic, el Spring Review. Y el Daily Scrum. También le ponen así, ¿no? Como para hacerte pisar ahí el palito. A ver, Scrum es el marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Como les expliqué en la sesión anterior, ¿no? Justo todo este framework me va a fijar según la tipología de proyecto en donde puedo ubicar mi proyecto y justo en estos proyectos que son complejos. Siempre las metodologías ágiles son las que brillan, ¿no? Perfecto. A ver, 26. ¿Cada nuevo Spring comienza inmediatamente después de la finalización del Spring anterior? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Acá está. Justo, ¿no? Que dicen que justo si bien finaliza uno empieza el otro. Perfecto. ¿Qué define al marco de trabajo Scrum? Seleccione las que aplique. Roles y reglas. Guías documentales. Artefactos y eventos. Ahí sí. Artefactos y eventos. Sí, artefactos y eventos. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes no es un rol de Scrum? Agile Project Manager. ¿La ves? Perfecto. Ahí el Project Management. No tiene nada que ver el Project Management acá. Perfecto. A ver. El corazón de Scrum es el Spring, que puede definirse como un bloque de tiempo, ¿no? De un mes o menos, durante el cual se crea un incremento de producto terminado, utilizable y potencialmente desplegable, ¿no? ¿Verdadero? Esto es verdadero. Perfecto. ¿Cuál reunión define el inicio del Spring? Estamos hablando del Spring, ¿no? No del Scrum. Del Spring. De la planificación. Del Spring. Perfecto. A ver. Otra. ¿Cuál de los siguientes roles constituyen un rol propuesto para el marco de trabajo de Scrum? Administrador de sistemas, tester de software, desarrollador de Scrum. Equipo. Equipo. Exacto. Eso es. Equipo. A ver, la siguiente. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum. Lo vimos anteriormente, ¿no? Y es el proceso hacia el objetivo para detectar variaciones indeseadas. Verdadero. 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 Perfecto. A ver. ¿Cuántos principios forman la base del manifiesto ágil para el desarrollo de software? Cuatro. Cuatro. ¿Quién habla? ¿Quién da más? Manifiesto ágil para el desarrollo de software. Doce. Doce. Sí. Aquí están. Aquí están los doce principios para lo que es el desarrollo de software. Y cuando se los pase y lo leen con detenimiento. Vamos a la siguiente. ¿Un sprint puede ser cancelado antes de que el tiempo del sprint haya terminado? Verdadero. Verdadero. Exacto. Justo acá hablamos de la cancelación del sprint. ¿Por qué? Treinta y cinco. El término de desarrollo ágil es introducido por primera vez en un apéndice llamado principios de gestión de gestión de proyectos, el manifiesto ágil, las mejoras de procesos LIM y el marco de referencia SCRAM. ¿El manifiesto? El manifiesto ágil. El manifiesto ágil. El manifiesto ágil. Perfecto. Y acá justo habla, ¿no? Que el manifiesto del IELS software, ¿no? Ahí es donde se puso. Scrum emplea un enfoque interactivo e incremental para optimizar la presibilidad y controlar el riesgo. Presibilidad y controlar el riesgo. Esto es verdadero. Porque es interactivo, ¿no? Incremental. Y la idea que cuando yo voy entregando de manera incremental, también el producto bajo el riesgo. Imagínense cuando entregaba antes con el cronograma todo completo, ¿no? De seis o un año, tengo más riesgos de que pueda fallar mi desarrollo. O que no sea lo esperado. Y ahí me parece un montón de riesgos. A ver, treinta y siete. Scrum puede definirse como un esfuerzo de colaboración que involucra a desarrolladores y clientes en un diálogo en curso. Sí, ¿no? Porque involucra más a los stakeholders, ¿no? Al estar el product owner, presente, involucra, ¿no? A los desarrolladores como que ven más de cerca también al entregar también valor incremental y al hacer la revisión, ¿no? Del producto. También los tengo a ellos, ¿no? Presentes. Treinta y ocho. ¿Cuál sistema proporciona el marco de trabajo evolutivo para la mejora de procesos incrementales? Es. Kanban, AIR, Service Management. ¿Cuáles son los siguientes sistemas? AIR, ¿no? Perfecto. Treinta y nueve. Scrum no es un proceso o técnica para la construcción de productos. A ver. Alto. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ah, dice no No Cuidadito que se emocionen Que se emocionen y no vean ese no Tienen que verlo Y hay que leer dos, tres veces Respiren profundo y concéntrense No vayan nerviosos Porque si no hay Y ahí dice, Scran, no es un proceso Justo Y está en la guía Vamos a la cuarenta Y a la última A ver Él es el responsable De la entrega del producto Potencialmente desplegable Al final de cada sprint El equipo de desarrollo El equipo El equipo de desarrollo El equipo Scran Ahí un poquito yo diría El equipo Scran vendría a ser todos ¿No? Sí, pero Yo recuerdo en la guía Que decía Que todos eran responsables Entonces ahí Sería el equipo Scran ¿No? Responsable de la entrega del producto Sí, ahí creo que yo fallé No, sería todos pues Exacto Sí, tienes razón Porque el equipo Scran Están todos El equipo de desarrollo El producto owner ¿No? Perfecto Bueno Y este taller Nació como una iniciativa De que CertiPro Está justo Acaba de poner De manera gratuita Este El examen ¿No? De fundamentos De De Scran Y acá Y acá justo He puesto la opción Donde tienen que ir Justo está en opción COVID Y acá La tercera Es la que está en español ¿No? Y acá explican Porque lo pusieron De oferta Acá Van a ver ustedes Que tiene una contraseña Que le dan la bienvenida Acá tiene una contraseña Que lo pueden ingresar Esta contraseña La ingresan aquí Justo en el casillero Esta contraseña Que dice COVID-19 ¿No? Support La ponen acá Dan continuar Ponen acá Sus datos Nombre Apellido Dirección País Ponen iniciar prueba Y les va a salir Esto ¿No? Que tiene un número De 40 preguntas Tiene un límite De tiempo De una hora Y debe acabarse En una sola sesión ¿No? No puedes guardar Y después más tarde No Sino que ahí mismo Terminas Preguntas por página ¿No? Le permite Claro Te permite Volver hacia atrás Y cambiar las respuestas Si Si no estás seguro De alguna Puedes Volver a revisarla No se permite Terminar Sin haber Contestado Todas ¿No? Y cada una De las preguntas Y la nota Para aprobación Es el 60% ¿No? Igual Nuevamente Te dice 40 preguntas 24 preguntas Correctas ¿No? Para pasar Que es el 60% Duración de una hora Y auto Supervisado Una vez que pases El examen Te van a Dar ¿No? Congratulation Y te van a Posar esto No felicitaciones Por haber aprobado El examen ¿No? Y lo puedes publicar En tu Te van a Pedir que no Que lo publiques En tu LinkedIn O descargue El certificado Eso es Y acá tienen Así van a Obtener Y ya A ver ¿Tienen Algunas Preguntas? Lo podemos hacer Ahora contigo Ah Mentira La idea Es que les pase El pdf Y si tienen Alguna duda También me pueden Escribir Mandarme un correo Y escribirme A mi whatsapp Yo estaría así ¿Hay una fecha Límite Para el examen? Creo que no Dice Dice Ilimitado Pero igual No se confíen Yo prefiero Dar No procrastinen Lean de una vez Y lo dan Por favor Buenas noches Soy Tatiana Una consulta Sí El certificado Es importante Pero yo Por ejemplo Si quisiera Empezar Ya Como que Usarlo Digamos Así Como Continuamente Permanentemente ¿Cómo podría Empezar? A través De qué tipo De proyectos Entiendo que sería Un proyecto Pequeño Como para ir Entrenándome Sí En tu trabajo Cuando veas Un proyecto Donde no O sea No tiene Un cronograma Y el cronograma Como que no va No encaja Para ese tipo De proyecto Porque es un proyecto Por decirte ¿No? Complejo De transformación Digital Hay que dar un ejemplo De una aplicación Página web ¿No? Este Proyectos que no tienen Un cronograma O que es muy ¿Cómo te podría decir? Que no O sea No sabes Ni los desarrollos Que van a venir No tienes muy bien Definido Porque también El usuario No lo tiene Muy claro ¿Ya? En ese tipo De proyectos Aplica muy bien Scrum Perfecto ¿Ya? Es cuestión de ahí Juntar a la gente Exacto Y explicarles Exacto Y explicarles Por qué Scrum Y cuando van a ver Que van a tener Este valor O incremento Y pasa esa producción De manera continua Y sobre eso Pasa esa producción O esa entrega De producto Van a poder verlo Ahí les va a encantar Lo van a Lo van a Comprar ¿Ya? Porque no se van a tener Que esperar Seis meses A un año Para probar Sino que También esa es la forma Cómo ir Entregándole ¿No? Proyectos también Pequeños También le puedes poner Y por ejemplo Yo Digamos Tengo un contratista Que es el que al final Se encarga de desarrollar Por ejemplo Un Aplicativo Un dispositivo móvil ¿No? De mi proyecto Tengo este contratista Que es el que Digamos Va a hacer Toda la parte técnica Y yo me dedico A hacer la especificación Y A A revisar Que al final El aplicativo Le sirva A mi usuario Que está en otra área ¿Este contratista Es parte del equipo Scrum? Sí Porque él te va a entregar El desarrollo Tú lo que puedes hacer Es por ejemplo Un equipo Para En tu Proyecto de Scrum Puedes hacer Poner un agente Que lo haga el QA Otra Que se dedique Por dar Algo De los datos Los datos Que van a ir Dentro de la aplicación Porque van ¿No? A ver Temas de data Uno Que vea Que la infraestructura O todas las cosas Que necesita El proyecto Esté ahí En la mesa de Scrum ¿Me entiendes? Sí Viene el producto En incremento Y ustedes Hacen todo Según el Product Backlog Que le define El usuario También Que es el Usuario que viene De la empresa Sus deseos ¿No? Y eso va alineado Con el desarrollo Es como que El desarrollador En vez de tenerlo En la mesa Ágil Prácticamente Es como que Lo tienen De manera Invisible ¿No? Pero ustedes También como Probando Y ver los datos Y que todo Lo que Conforma Como va A albergar Ese Ese producto También tiene Que estar De manera De Scrum ¿No? Perfecto Perfecto Gracias Gracias Y es algo Que yo apliqué En un proyecto ¿No? Porque venían Desarrollos De España Y cuando Los llamaban No me decían Este claramente Lo que me iban a entregar Me decían Si te vamos a entregar Tal cosa Que era Lo que el cliente Me había pedido En su baglo Entonces dije Aquí Como no tenemos Cronograma Y nos va a ir Entregando De a pocos Desde España Pues acá Es Scrum Y teníamos En el equipo De Scrum Teníamos uno Que hacía Parametrización Migración De datos Pruebas Y personas De arquitectura Entonces Iban llegando Los proyectos El proyecto De manera Incremental Nosotros Íbamos Desarrollando Y entregándonos De manera Incremental Perfecto Gracias Sí Creo que Ya estamos Bueno Si tienen Alguna consulta Porque sé Que van a estudiar Y pronto Me van a decir Vea Ya me certifique Porque ese es el objetivo Yo me voy a sentir Uff Feliz Así que ya saben Cualquier consulta Que tenga Conforme van Leyendo la guía Me tienen Para que Yo las pueda solucionar Vea una consulta El refinamiento Sí Una consulta Vea El refinamiento Se puede realizar Antes En la lista En el Product Backlog Y también Se puede realizar Después Claro Es un El refinamiento Es constante Es constante Es constante Sí Porque pueden salir Cositas Que yo Yo definí Mi sprint Y justo digo No Voy a Voy a poner mejor Esto en el En el backlog Porque no lo voy a A desarrollar en mi sprint Sino ya en el próximo Y también van a venir Refinamientos Por parte de los Stakeholders Van a decir Conforme también Vayan probando el producto Van a decir ¿Sabes qué? Ingresame Esta cosita Este detalle ¿No? Es para que sea Sí Es un artefacto Que ayuda Que sea más dinámico El Product Backlog Ah ya Y eso depende ¿Cuánto tiempo Depende ¿Cuánto tiempo Debería realizarse Un refinamiento? No Eso es Eso es constante Sí Es constante Es este El Product Owner Olvídate No es Tiene que estar Yo diría Un Product Owner Exclusivo Para un Un producto ¿No? Algo Porque va a recibir Conforme vamos Desarrollando el sprint Conforme vayamos Entregando incremento Y los stakeholders También se les ocurran cosas Vamos a ir incrementando Ese producto Este Vamos a hacer refinamientos Y también vamos a ir Incrementando El Product Backlog ¿No? De manera constante Ah ya Entonces refinamiento Lo Ya Eso Gracias Ok Bueno Creo que Terminamos ¿No? Entonces ¿Se podría dar Ya nomás El examen? Sí Sí Lo puedes dar Está Ahí listo Sí Pero Hay otro También ¿No es cierto? Ah sí Sí Hay varios Hay varios Hay varios Hay de Studying Scrum Hay otros Hay otros Que también Depende ¿No? Ahí ustedes Me escriben Y yo les puedo ayudar Para ver Cómo ingresar A dar el examen De fundamentos Y si se animan De Scrum También Y si Quisiéramos Convertirnos En Scrum Master ¿Qué certificado Nos recomiendas? Este 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 Primero De fundamentos Luego El developer Y luego Viene El Scrum Master ¿No? Basta Con el Scrum Master O este Y ya Lo importante Es llevarlo A la práctica ¿No? Claro Sí Gracias Porque Conozco Chicos Que son Scrum Master Y no Son certificados ¿No? Y uno Que otro Ya Ya de ahí Bueno Ya ahorita Creo que ya están ¿No? Pero algunos Que me han dicho Que no Yo no tengo De certificación Por ahí Encuentras Pero son Casos Excepcionales ¿No? De gente Que en realidad La misma Trabajo Los ha llevado A que tengan Ese rol Bueno Bueno Cualquier consulta Duda Me preguntan Por favor ¿Sí? A mi correo Ya Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Beatriz Gracias Beatriz Chao Este Los Mañana También tenemos Un Sí Sí Un Un Sí De ciberseguridad Los pasos importantes Para Para ciberseguridad Así es Y la otra semana Va a exponer Aquí Nuestra querida Ponente Sí Les voy a enseñar La técnica De Lean Coffee Para poder mejorar Sus refinamientos Sus Reuniones De Product Backlog Spring Spring Planning Son Este ¿No? Para poder usar La técnica De Lean Coffee Y lo vamos a hacer De manera remota Perfecto ¿Y cuándo Las inscripciones ¿Cuándo empiezan? ¿O ya están puestas en Todavía no Vamos a Ya Ya llené hoy día Mi Es una primicia Sí Es una primicia Para ustedes Por sus tiempos ¿No? Es para el primero La fecha Sí está confirmada ¿No Beatriz? El primero de julio ¿Ya? Sí 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 A las siete Pero las inscripciones Recién la vamos a hacer Luego de esta meetup De mañana La with online De mañana Para no confundir ¿No? Ya estamos en esa En ese proceso Estén atentos Pero no separen fecha Para el primero de julio Rosa Y el de mañana La inscripción Ya estaba Estaba puesta ¿No? Sí Todavía está Ya está Todavía sí Porque mañana Sí ya se cierran Las inscripciones Y ya no va a haber chance De entrar Listo Gracias Chicos Gracias Un besito Descansen Una pregunta ¿Dónde nos podemos inscribir? Dijeron Que a mí me invitó Un amigo Ah sí La verdad Ah para lo de Lo de En WIT Perú ¿No? Rosa Sí A ver Ahora les comparto La publicidad Chicas A ver Las que tuvieran listo El link Para las inscripciones De mañana Te refieres ¿No? Sí Las de mañana Y las del primero de julio También las dos Por favor Las del primero de julio Todavía Todavía Porque estamos Primero cerrando El WIT online De mañana Porque es continuo ¿No? Y después Este Sí Ya Ya les vamos Compartiendo Denle like A nuestra fanpage Arroba WIT Perú Así estamos En todas las redes Siempre hacemos La difusión De De todas estas actividades Que tenemos Tratamos siempre De hacerlo De manera gratuita Para Porque el conocimiento Se comparte ¿De dónde ¿De dónde te han invitado? ¿Cómo te esperaste? La paz En realidad Luis Está también Sí Está Trabajamos juntos En el software Qué gusto Qué gusto Estamos siendo internacionales Sí Qué gusto Unidos en el confinamiento Y por internet Internet Trabajamos juntos